Así como llegas te vas por una bonita hora Que te da por llorar, llora, te estallora este dolor No le viene ni man, pero no el amor Te vienes encima de mi vida, bon, bon, bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das Y algo sí que me supiste dar Darte en la cabeza que ya está hincha, hincha del planeta, hincha del sol Sol dame las riendas de aquí, me largo y hoy el teléfono No es ring ring, y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon, 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 bon El teléfono, teléfono no es ring ring Y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon, 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 bon Ya no eres mi bon, bon, bon Ya lo eres mi bombón, bombón Ya lo eres mi bombón, bombón Ya lo eres mi bombón, bombón Te vienes encima de mi vida Bon, bon, bonita manera de llegar Llegas a ver tu boca crecer Crecerán las mentiras que me das Y algo sí que me supiste dar Darme la cabeza que ya está hinchada Hinchada del planeta, hinchada del sol Suéltame las riendas de aquí Me largo yo y el teléfono no es ring ring Y mi corazón no da don don Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bombón, bombón Y el teléfono, teléfono no es ring ring Y mi corazón no da don don Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bombón, bombón Ya no eres mi bombón Ya no eres mi bombón Ya no eres mi bombón Que no, que no, que no, que no, que no, que no Ya no eres mi bombón Ya no eres mi bombón Praca, pan, chan, chan Yo noi, que no, que no, que no, que no, que no, que no